El Ipanema Luxury, o Sunfront High Level, se encuentra en Río de Janeiro, a 100 metros de la zona Posto 9 Ipanema, y ofrece conexión wifi gratuita y una piscina al aire libre. El establecimiento está a 300 metros de la playa de Ipanema. Hay aparcamiento privado gratuito. El alojamiento dispone de aire acondicionado y zona de estar con televisión de pantalla, lana, portable y reproductor de DVD. Algunos alojamientos tienen una terraza y diagonal o balcón con vistas al mar. También hay una cocina con horno y microondas y algunos alojamientos incluyen zona de cocina con nevera y fogones. Todos los alojamientos están equipados con baño privado con artículos de aseo gratuitos. Se proporciona ropa de cama. El Ipanema Luxury, o Sunfront High Level, facilita comidas para llevar y cuenta con bañera de hidromasaje, una piscina al aire libre abierta todo el año y un bar-restaurante. El establecimiento tiene pista de squash y presta servicios de alquiler de bicicletas y coches. La zona posto 10 Ipanema se encuentra a 600 metros del Ipanema Luxury, o Sunfront High Level y el aeropuerto Santos Dumont, el más cercano, a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.